Con un celular, un micrófono en mano y una bocina, Elba le da ánimo y entusiasmo a quienes cruzan por la 16 de septiembre, esquina con la 5 Poniente. Se trata de una mujer con debilidad visual que busca su sustento a diario a través de la música después de que una cirugía de cataratas la dejara en esta situación. Que tengo muerta la retina y tengo agujero macular. O sea, ¿cómo es posible? Si yo voy a poner una catarata, ahora está un agujero. Hace unos años, ella se dedicaba a otra labor, el perder prácticamente el 100% de la vista del ojo izquierdo. Eso no fue impedimento para seguir adelante. Antes me dedicaba yo a la reparación de aparatos electrodomésticos, o sea, reclava licuadoras, planchas, ollas express, todo eso. Con el paso del tiempo encontró en esta, que era uno de sus más grandes pasatiempos, un sustento. Así que poco a poco fue juntando las pocas herramientas que necesitaba para cantar y amenizar los días en el Centro Histórico. Yo no seré juventud cantante, pero comencé con esto y este, bueno, con un compañero porque estamos en una asociación de ciegos y débiles visuales. Quizá la próxima vez que usted acuda a este lugar pueda ayudar a esta artista urbana por necesidad, pero de corazón. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para hacer noticias, Andrea Casco. ¡Gracias!